El señor Azael Doral 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 Nos encontramos en la pista de la llena del club 4x4 de arena Octava área del campeonato nacional ¡Aquí está cerca el señor Benquera en la final! ¡Ese señor Benquera lo sigue cerca! ¡Viene el señor Benquera de los dos caravans! ¡Aquí está el rey de la patrón! ¡Viene el señor Benquera! ¡Benquera de la meta! ¡Y tiempo! ¡Cuidado! ¡Y el señor Durán! ¡Azael Durán y Ari Meizia! ¡Teudo y cap deux sabidores! ¡Azael Durán y Ari Meizia! ¡Gracias! El señor Durán y Eri Meikia, Azahel Durán y Eri Meikia, ¿dónde está el señor Ochi? ¡Ochi! ¡Ochi, los gronómetros! El señor Meikia y Azahel Durán, Eri Meikia y Azahel Durán ¡Adiós, señor Meikia y Azahel Durán, Eri Meikia y Azahel Durán!